¡Gracias! 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 Yo tenía un ojito Es que aún estoy vivo Solo es para amar Pero no pasa ya los sufrimientos O no en las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustia Borracho de angustia Te llego de besos Y caricias, lucias Borracho de angustia Pero estás dormida No sientes caricias March, march Borracho de angustia El pecho El pecho de angustia 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 Y tú no estás conmigo Tú no estás conmigo Te metas la cosa Te metas la cosa ¿Cómo te hace? Solo está Mi amor La matrimonial La matrimonial Ellero El pecho de angustia El pernón El pecho de angustia Gracias.